Les invito a que me acompañen en la lectura de la Palabra de Dios en el Libro de Josué, capítulo seis. Estamos compartiendo el Antiguo Testamento de la Biblia. Libro de Josué, capítulo seis. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante de la arca. Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. Llamando, pues, Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y siete sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuernos de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuernos de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de Helios, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante seis días. Al séptimo día se levantaron al despontar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de Helios siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en Helia. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con Helia, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel, y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, Entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer, y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad, y todo lo que en él ya había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y el hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que él ya tenía. Y habitó Elia entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, Maldito delante de Jehová el hombre, que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogenito eche los cimientos de Elia, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Les invito a que me acompañen en la lectura del libro de Josué, capítulo siete. Libro de Josué, capítulo siete. Dice así la palabra de Dios. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, Subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, No suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres. Y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo, yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de Helios a unos treinta y seis hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo, el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto a las espaldas delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra? Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruyereis al anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová tomaré, y se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová, y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y doscientos ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicíe y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de helio. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron recorriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de helio. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de cera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Les invito a que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios en el libro de Josué, Josué capítulo ocho. Comenzaremos la lectura en el versículo primero. Josué capítulo ocho. Dice así la palabra de Dios. Jehová dijo a Josué, No temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate, y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Sólo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás, pues, emboscadas a la ciudad detrás de Elia. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué treinta mil hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo, Atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de Elia, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de Helios. Y Helios saldrán tras nosotros, hasta que los alejemos de la ciudad. Porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos, pues, delante de Helios. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada, y tomaréis la ciudad, pues Jehová, vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad, que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y Helios se fueron a la emboscada, y se pusieron entre Betel y Jai al occidente de Jai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él, con los ancianos de Israel, delante del pueblo contra Jai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad, y acamparon al norte de Jai, y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como cinco mil hombres, y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad, y su emboscada al occidente de la ciudad, y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de Helios por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel, que no saliera atrás de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro y al mirar, y aquí el humo de la ciudad subía al cielo. Y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día hombres y mujeres fue de doce mil, todos los de Jai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos oficiales y jueces, estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de Helios estaba hacia el monte Jerisím, y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto Moisés mandó, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Lo estamos haciendo en el libro de Josué. Les invito a que me acompañen a leer el capítulo nueve del libro de Josué. Dice así la palabra de Dios. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los lianos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los Eteos, Amorreos, Cananeos, Fereceos, Hebeos y Jebuceos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia. Pues fueron, y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los Ebeos, quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros, y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama, y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Zeón, rey de Isbón, y a Og, rey de Bazán, que estaban en Astarot. Por lo cual, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, Tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de Helios, y decidles, nosotros somos vuestros siervos. Haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de Helios, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con Helios, y celebró con Helios alianza concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados tres días después que hicieron alianza con Helios, oyeron que eran sus vecinos, y que habitaban en medio de Helios. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de Helios, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beherot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, Nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con Helios. Les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron, pues, de Helios los príncipes. Dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué, les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y Helios respondieron a Josué y dijeron, Como fue dado a entender a tus siervos, que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas, a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, enos aquí en tu mano. Lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con Helios, pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese lo que son hasta hoy. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia, capítulo 10 del libro de Josué. Capítulo 10 del libro de Josué, versículo primero. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Jehová había tomado a Jai, y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, y que estaban entre Helios, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oán, rey de Hebrón, a Piream, rey de Hurmat, a Jafía, rey de Lakis, y a Debí, rey de Eglón, diciendo, Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Hurmat, el rey de Lakis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, Helios con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón, y pelearon contra Helia. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, No niegues ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, No tengas temor de Helios, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de Helios prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a Helios de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió en gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre Helios hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Hazer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué, y todo Israel con él, volvió al campamento en Gilgal. Y los cinco reyes huyeron, y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido aliados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, Rodad a grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a Elia para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades. Porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad para destruirlos, los que quedaron de Elio se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva, y sacá de Elia a esos cinco reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Hurmut, al rey de Lakis, al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los príncipes de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos, y poned vuestros pies sobre los cuelios de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuelios de ellos. Y Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en cinco maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos, y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda, y la hirió a filo de espada, y mató a su rey. Por completo los destruyó, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda, como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué, y todo Israel con él, a Libna, y peleó contra Libna. Y Jehová la entregó también a Elia y a su rey en manos de Israel. Y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué, y todo Israel con él, pasó de Libna a Lakis, y acampó cerca de Elia, y la combatió. Y Jehová entregó a Lakis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente. Y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Oram, rey de Geser, subió en ayuda de Lakis, más a él, y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. De Lakis pasó Josué y todo Israel con él, a Eglón, y acamparon cerca de Elia, y la combatieron. Y la tomaron el mismo día, y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Lakis. Subió luego Josué y todo Israel con él a Eglón, de Eglón a Hebrón, y la combatieron. Y tomándola, la hirieron a filo de espada, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. Como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él, sobre Debir, y combatió contra Elia. Y la tomó, y a su rey y a todas sus ciudades. Y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada. Como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Limna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Salmo número 41 Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Salmo número cuarenta y dos Cuando el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por Dios el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de las hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo número cuarenta y tres. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo número cuarenta y cuatro. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado, la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a Helios. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada. Ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en Helios. Tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hoy haremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre, celá. Pero nos has desechado, y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al ver nos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos, y redímenos por causa de tu misericordia. Salmo número 45 Reboza mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus aetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, Aloe y Gasia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el Rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de tiro vendrán con presentes. Implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del Rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al Rey. Vírgenes irán en pos de Elia. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del Rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Proverbios capítulo 9 La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora. Es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol.